Netflix lanzó el nuevo tráiler para la sexta temporada de la serie Orange is the New Black a estrenarse el próximo 27 de julio. La empresa de streaming Netflix lanzó este lunes el tráiler de la sexta temporada de Orange is the New Black. El tráiler muestra a las reclusas ser trasladadas a una nueva cárcel además de haber han sido separadas en tres grupos, lo que pondrá a prueba su amistad y su lealtad. La nueva temporada de Orange is the New Black se estrenará el 27 de julio. Con información de Radio Fórmula Netflix Orange is the New Black temporada nueva el fundador del imperio Marvel expresó su desacuerdo con las condiciones bajo las cuales firma la venta de P.O.W.E. a una firma china. Continuar leyendo una extensión para Chrome permite ver al mismo tiempo el mismo contenido de Netflix que una persona a distancia. Continuar leyendo la actriz aseguró que Spacey siempre se mostró como una persona respetuosa en el set y que no tiene forma de contactarlo. Continuar leyendo.